Uno se puede pensar, preguntar, ¿cómo es que Messi puede rechazar 400 millones al año en Arabia Saudita? Así le estaban ofreciendo, 400 millones de dólares. ¿Cómo pudo Messi rechazar eso? Bueno, lo que pasa es que Messi no solo va a ganar un sueldo en Inter Miami, que también va a ser muy alto. Él va a ganar un porcentaje de la plata que gana Apple por las suscripciones a lo que llaman la MLS Pass. O sea, la suscripción para ver los partidos de MLS en todo el año. Messi se va a ganar un porcentaje de los ingresos totales. ¿Qué va a hacer Messi allá en Alilal? Pero es que por plata, Karina, por plata, digamos, en números era más lucrativo ir al Medio Oriente, ir a jugar en Arabia Saudita, hacer la competencia con Ronaldo. Pero como negocio a largo plazo, lo de Messi, para mí me parece más sagaz porque tiene esto del porcentaje de las suscripciones en Apple TV. Pero también negoció con Adidas, porque Adidas es patrocinio de la liga, de la MLS. Entonces no solo está ganando por el equipo, no solo está ganando el porcentaje de las suscripciones en Apple TV. No solo está ganando más plata a través de Adidas, pero también seguramente le prometieron un porcentaje de un equipo en el futuro. O quizás todo. Una ficha. Sí, exacto. Él va a tener un equipo de MLS en el futuro.